Sintoniza, TCS Noticias Radio. Hoy se conmemoran 26 años de la firma del histórico Acuerdo de Paz que puso fin a los 12 años de guerra civil en El Salvador. El acto oficial encabezado por el presidente de la República, con presencia del cuerpo diplomático, se realiza en CIFCO y esta vez no hubo cierre de calles. La Sala de lo Constitucional rechazó un recurso de amparo presentado por un ciudadano que no quería formar parte de una junta receptora de votos en las próximas elecciones. Fue seleccionado por sorteo por el Tribunal Supremo Electoral. La ministra de Trabajo anunció ayer, de manera sorpresiva, que se analiza un nuevo incremento al salario mínimo para que entre en vigor en enero de 2019. La empresa privada rechazó el anuncio, puesto que considera que no está representada en el Consejo Nacional de Salario Mínimo, instancia que debe analizar y aprobar un incremento. Y en Chile, el Papa Francisco dijo en su discurso en el Palacio de la Moneda que era justo pedir perdón y que sentía dolor y vergüenza ante el daño irreparable causado a los niños víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes chilenos. La frase del pontífice generó un prolongado aplauso. Les informó Eva Velasco. TCS Noticias Radio.